bienvenidos a mi canal de youtube ay dios mío yo tengo unos nervios yo no sé que iba a pasar yo sé y yo no quiero en verdad yo no quiero porque yo no quiero hoy le vamos a hacer una broma a jose lo vamos a estar tratando mal vean acá maury vean acá vean acá para que salga a maury bate aquí ya tú sabes mejor le va a estar dando pilas el cómplice el cómplice el cómplice de nosotros para que no me lo ataquen síganme a maury que es el que va a hacer trabajo como es pila de vaina dura dura ya tú sabes entonces señores ten pendiente síganlo en otro canal ay yo no sé qué va a pasar como tú crees que el reacción yo siento que en una parte ya sabe que es así en una parte no yo no voy a estar y se va a parar yo lo voy a atacar para la verdad defender porque en verdad hay que defenderlo el balance exacto el balance tenemos que durar a verlo como así hay sí porque ustedes saben que yo soy demasiado sensible y más cuando se trata como perdón me interrumpa como cuando es como dentro del mismo círculo de uno por su amistad él es más sensible todavía va a estar fuerte bueno vamos para jose tenemos una cámara en con diatras también porque amor y bateatras y vamos a hacer que un pregunta y respuesta pero la pregunta va a estar asaltando de que no es esto y tirándole y vaina así que vamos a ver qué es lo que vamos ya un patrocinador que me dio 200 pesos 200 dólares dólares que maldita no bienvenidos no 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 es chulo yo traje todo talentazo porque allá atrás nos van a hacer preguntas pero no la pregunta que todo el mundo va a hacer preguntas heavy para que la gente se posa gracias me sube sube tuve ahora cierra como que me parece chulo divertido no no yo le yo le respondo en que se siente de todo en que se siente preparado para lo que venga que venga pues pregúntale no empieza con la pregunta no 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 yo no tengo yo no tengo tiempo para eso yo no tengo el tiempo yo no tengo pareja ayer a mi mamá a mi mamá a la boca no me duele tu brutalidad ti va en este departamento ah yo no tengo esas yo la semana pasada y a quien mueh mueh y mueh son cositas de la vida mi amor tienes que apagame la cámara jajajaja jajaja pero tu sabes reunión reunión tu sabes tu sabes ay a los picoteos a sauerpatch ay que lo que era esta pero állame y quien ra un brecho está loca a mi a usted No interrumpa la idea. Oye, esa falta de respeto es una broma. Para que me dé una vez. Oye, le parece que le doy un beso. Pero está bien. Camila. No interrumpa la idea. Ok, ok. Coger, casar, eliminar. Jeremy camina, dilen. Coger, casar, eliminar. Camila, ¿qué tú me traíste para casa? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, ¿pero tú estás detrás de cámara? Viene ahora. Disculpame. Espérate que uno termina de grabar. Dios mío. Yo tenía que hacer algo. Ven para el estudio para que tú me vayas a grabar. Tú nunca te he visto grabando. Entonces yo pensé que tú me ibas a traer con la gente. Pero ¿y quién te ha visto a ti, mi amor? Porque a ti no te ha visto a nadie. Loquita. Ya, no. Dice una loquita. Permiso, no. No lo quita. Mi nombre está hecho, mi amor. Espérate. 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 Mi amor, vete a revistar a la cadenita. Ya. Ya, por favor. Siento una broma, mi amor. Tengo una idea ahora. Espérate. Espérate. Mi amor, estoy hablando contigo. Enfóquese en lo suyo. Por favor. Enfóquese en lo suyo. Enfóquese en lo suyo. Él te enferma. Él te enferma. Él te enferma. Y quién es terminando a ti. Ojalá tú que no te mire. Tú no tienes por dónde mirarte. Hazte lo que él te dice. Es más que él te dice. ¡Ay, capa, qué bueno! Dios te bendiga, mi amor, por esto. Dios te bendiga, mi amor. Yo no tengo que ver con esto. Dale. ¿Y ahora? ¿Qué fue, Camila? No, mi amor, no son forma. No son forma, mi amor. ¡Déjalo, por favor! ¡Ay, no le voy a dar video, Eterno! ¡Vamos! Ok, coger, casar o eliminar. Jeremy, dile en Camila. Jeremy, el di... ¡No, yo quiero ver esto! Ok, ok, ok. Jeremy, casar o... ¿Cómo es? Yo primero. Mira, yo voy a matar solamente a Jeremy, en el sentido de que... No, voy a matar. Exacto. Yo me c***o a D-Lane. ¿Qué? Y me casé con Camilita. Ay, bueno, yo me caso con Jeremy. No, a tiempo contra gente, ¿Tres? Ah. No, a la misma. A la misma. ¿La misma? Se va a casar con Jeremy. No. Él se va a casar. Ahí va, mi amor. ¿Por qué era su segundo amor? No, yo fui a ver qué él va a decir. No, no, él se va a casar, pero se va a casar con él mismo solo. A ver, yo me voy a casar con Jeremy. A ver, yo me voy a casar con Jeremy. Eh... Bueno, Camila, si tú piensas... ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No, mira, si tú piensas, que tú vas a salir y que vayas con... Mi amor, pero ven, sal en el video, mi amor, para que la gente te pueda ver. ¿Qué veo? No, eso es lo que pasa, tú la tienes. Y si ustedes ven cómo es, mi amor. ¡Ay, Dios mío! Es que lo que tú quieres es que se te pide que tú crees que eres famoso, monpita. ¿Te digo la verdad? Ah, no, yo no soy famoso. Es que aquí nadie es famoso. No es verdad, nadie. Por eso es que estoy en radio y cobro por todo. ¿Y tú dónde tú estás acostado? En tu casa. No, no, no. ¿Pasa tu mirita y te diga que esto se le duro? ¿Quién? Yo te saludé muy bien. Muy bien te saludé a ti. No, espérate, espérate, espérate. No, 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 de verdad, fuera de chiste, mi hermano. No, porque mi mamá... Camila me trae la cara. Mi hermano. Porque sucede a alguien que habla en la locana y lo que me dice que... Camila. De marito, aquí, yo no soy marito. ¿Y quién ha dicho que tú eres marito, hijo? Ahorita tú eres... Oye, mami, un tipo dice que yo vengo a grabar con Camila para acá, para que tú escuches. Y un tipo dice que viene a ofenderme, mami, diciéndome de qué... Que yo no soy famoso, escucha. Oye, aquí. ¿Quién es como un hombre, hijo, pero vete para tu casa? ¿Quién te saluda con dos? Ay, mi madre. ¿Más... ¿Tú? ¿Más... ¿Quién en tu casa? ¿Qué? No te puedo estar discutiendo, por favor. No, y tú tienes que verlo, mami. ¿Tú te caes... ¿Tú te caes, pátera? Hablamos ahorita. Es que estoy grabando, hablamos ahorita, hablamos ahorita. Si hubieras sabido eso, pero le das permiso, mi amor. Tú tienes que respetarme a los tres, por favor. Si no, que se salga. Mi tipo de grabación, es mi tipo de grabación. Así no se puede. Oh, ya, vale, escúchame. Yo vine a verlo para acá. Él tiene un viejo mío. Él también. ¿Cuál es el problema? Me están haciendo un problema. No, y yo vine por Camila. Eso es mucho, güey. Así que el muchacho... Oye, pero... Hay de cinco minutos, ya cinco, por favor. Y eso está mal, porque yo nunca estaría de suerteo en una grabación mía. Pero nada, vamos a ir adelante. No, ya, tú me entreté a mi padre. ¿Qué tú me dices a mí? Para que me acompañe a mí, porque tú quieres ver una grabación. Pero ya cállate, siéntete cinco minutos, por favor. Edgar, por favor, ayúdame. ¿Quién te asusta, mi amor? Mi amor, ¿cuál es que él se asusta contigo? ¿Quién nos asusta? Yo es el madre, bebé, la gana. ¿Quién nos asusta con él? Oye, Erick. Una gente que está alto de escuchar bailar en esta semana. No, mira. Yo sí se asusta, la gente contigo. Mira. Si tú no eres dinamante, tú no eres... No lo toques, no lo toques. No, páralos de ahí. No lo toques, es tuyo. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, siéntese. Ayúdalo, por favor. Páralos de ahí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Pero es porque tú me tocas? ¿Pero es porque tú me tocas? ¿Pero es porque tú me tocas? Yo tenía tu trompa igualito. Si él no puede estar, que salga. Oye, Erick, tocándome. Cazaroso Vaya este de ahí mi hermano Dele banda Tipo como loco Vengo y lo saludo como la gente Y mira como que le habla uno Yo nunca me creo más que nadie Hermano yo lo que le dije a ella Es que viene por ella aunque yo esté malo Porque yo no le voy a fallar a ella Ah no es verdad Por eso tú estás enamorado de mí Ya 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 Se acabó el palo es verdad Continúa con la pregunta Sigue hablando Ok yo Yo me caso con Jeremy Porque Jeremy tú sabes mi amigo Puedes conocer No espérate Me caso con Jeremy ¿Cuál es el otro? Me caso con Cazar Ah me cojo con Camila Y eliminó a Delay ¿Eliminé a Delay? Camila te cojo ¿Qué? Qué raro loco Yo me cojo con Camila en verdad Para ver si sabe Ah Dios mío Ay no Camila si yo no puedo Camila Yo vine en puerta No era paquitú no sabes Yo estaba en el médico Yo estaba mal anoche No yo me puse la inyección Y oye me levanté hoy Ah si está bien mi amor No mira No mira déjeme No mira déjeme No me puse la inyección No mira déjeme No me puse la inyección No me puse la inyección No me puse la inyección Mira yo decía algo Yo decía algo de verdad loco ¿Qué está pasando? Te lo digo en serio Yo no jodlo Yo me paro y me voy Yo me paro Y te está pasando hace rato Estamos grabando Estamos grabando ¿También por qué? Estamos grabando Camila ¿Qué te supo? Camila está hablando en serio Camila Camila ¿Qué te supo todo? Vamos a ir con la pregunta Yo no puedo Porque yo no sé paquete ¿Qué te supo todo? Camila ¿Qué te supo todo? Camila ¿Qué te supo todo? Y le va a tirar a la silla Y yo no jodlo con gente Él me va a dar un estrayón Pero le va a pegar a la silla Se la va a tirar Cinco minutos Cinco minutos Ya No, no, no Tuve dijiste a mí las cosas Y me trajiste para otro lado Yo pensé que era con gente dura Mi amor Pues coge tu Uber y vete Coge tu Uber y vete Está bien mi amor Qué bueno Que nadie me conoce Y vivo de esto Y vivo de esto Y vivo de esto Pues coge tu Uber y vete Mi hijo Coge tu Uber y vete Coño Ah qué pena A mí me decí lo mismo Porque yo estoy andando Viendo el motor igualito Ay hombre mira Y tú ya Mira ¿Quién es bacana? Dale con la siguiente pregunta Dale mi amor Porque dime Con la siguiente pregunta Y que haces su boca Y alguien me pregunta Y ahí Camila respondes tú ¿Y Jeremy, Dillén o ¿Y yo misma? ¿Me mató a mí misma? No 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 ¿Para otra gente? ¡Para otra gente! Ah no pero no me mata Claro que tú me puedes matar Mientras no es nada Oye Mira Exacto Jeremy Dillén y Chica Ay coño No Ay esta me gusta más Dillén y Chica Esta me gusta más Mira en realidad Yo mato a Chica Me caso con Dillén Y me c***o a Chica Pero esto no quiere decir Que tú te digas enemiga de Chica Porque ahorita sacan unas conclusiones No 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 Explécalo bien ahí Nadie loco Porque yo amo a Chica Yo también igualito Ahí va mi amor Es que él tiene que opinar En todo Pues vete mi amor Vete 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 Pégale esa misma vaina Él no te tiene que ir tirando más Déjalo Déjame tranquila Él está buscando Yo le doy una trompa Por favor Sácalo Él está buscando Yo le doy una trompa Me va a una vaina Sácalo Él está buscando Yo le doy una trompa Sácalo Que se la guarda ahí mismo No Él está buscando Yo le doy una trompa Pero ven Oye Oye Es una sola trompa Un galletón Que te voy a así jodiendo No No Él está en chiste En chiste Que yo no tiene problema Pero le voy a un solo galletón Que le voy a sacar el ajíel Del oído Ay ya Grabamos otro día ¿Quién te en chiste? Tú Te en chiste ¿Por qué vete para tu casa? No 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 Pero La mujer Es Tu Hermano Pues Vete para tu casa Todas las chicas De esta cadena Buen Maricón Está bien Yo lo soy Orgullosamente Igual I Pega Si tienes Fuerzas Pégame eso A Zarosto Ya 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 ¡Ay, ay, qué veaos, va a ir mi mano! Ya, grabamos otro vídeo. No, vamos a seguir grabando, vamos a grabar. Póngale así, porque es una falta de respeto. Mi amor, está el salón, arreglaste la cola. Oye, lo perse... ¡Esta es la misma línea! ¡Esta es la misma línea! ¡Esta es la misma línea! ¡Ven! ¡Ven! ¡Coloquen! ¡Haz lo que tú quieras! 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 ¡Pero que me toque, que me toque! ¡Ese le hay valor! ¡Que me toque! ¡Que me toque! ¡Ese tipo es como loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ven, mamá, grabar, mijo! ¿Qué es la silla que te voy a lanzar? ¡La silla que te voy a tirar a la silla! ¡Coño, cállese! ¡Si me voy a interrumpir! ¡Siéntate, ya! ¡Siéntate, mi amor! ¡Siéntate! ¡No cállese la boca! ¡Está loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Está loco! ¡Cállese! ¡Pero no soy marido! ¡Está bien, mi amor! ¡No me toques, papi! ¡Él es buco c***o! ¡Ven el buco arroz! ¡Ay, sí! ¡Sí, yo quiero ver! ¡No sé! ¡Que no lo probó! ¡Dale! ¡Pero que me toque! ¡Que me toque! ¡Ay, Dios mío! ¡Y esto! ¡Dique con ese chico! ¡Mire, este maldito! ¡Usted no es familia de nadie! ¡Usted no te quiere ni usted mismo! ¿Cómo que me dijiste a mí? ¡Usted no es familia de nadie! ¡Usted no te quiere ni usted mismo! ¡Tú quieres que te lo pares, te lo saques! ¡Oye! ¡Pero que tú dijiste! ¡Usted no es familia de nadie! ¡Usted no es familia de nadie! ¡Usted lo coge! ¡Eso no es lo que tú tienes que padecir! ¡Ahorita tengo más suerte que tú y tengo más progreso que tú! ¡Porque tú no tienes progreso! ¡Tú que nada más tienes tres cadenitas que son ni originales son, mijo! ¡Ah, sí, está bien! ¡Y no me importa! ¡No me importa lo que conoces! ¡Dique lo que tú quieras y todos somos lo que tú quieras ser! ¡Dios mío! ¡Y dónde sacaste gente! ¡Ese tipo es el primo tuyo, mi hija! ¡Sí, es verdad! ¡Pero una familia que te trate así y que no te apoye así y que venga a este show! ¡Esa no es familia tuya! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡Sí! ¡Tú sí vives de lo de ella! ¡Que vives a grabar con ella a hacer un disparate! ¡Yo nunca vivo de lo de ella! ¡Yo no me voy a ayudar a ella! ¡No! ¡Está bien! ¡Eso no es lo que tú quieres! ¡Sí, está bien! ¡No más! ¡Tú lo quieres decir a hacer un disparate para que ella... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es la silla que te guarda por mi madre! ¡Te lo juro, sigue jodiendo! ¡No juro, hermano! ¡Pues son malos! ¡Ah, sí, está bien! ¡Yo no juro! ¡Cuando te salga en esa silla de la cabeza es que tú vas a ver que es lo que es conmigo! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate de acá! ¡Ok, voy allá! ¡Vamos de nuevo! ¡Le veo a pe... ¡Tú verás! ¡Trabando! ¡Trabando en 3, 2, 1, 3! ¡Ey! ¡Robando tu tarjet y vainas es que tú tienes 3 cadenitas! ¡Ey! 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 ¡Un chiperito! ¡Un chiperito jubilado porque entonces era un viejo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ay, yo no puedo responder! ¡Ey! ¡Ey! Y Ery es el hermano mío! No, no me va a responder. Ok, Camila, José. No, que él tiene más vaina con José. Camela. ¿Por qué? Yo le digo a Camela en verdad. El me la hizo. Ay, qué contenido. Elijo a Paul por pena y yo le digo a Camila. No, yo le dije a Paul porque Paul es mi mejor amigo y lo respeta. Ay, mi amor. Pero es verdad. Es que tú eres muy bonito. Qué bonito. El picoteo de ojo que me hice en el video. Oye, ahora. Ahí va. Pero a mí me extraña que tú no lo seguí. Ponte de donde te digo primero. Comenta Vika. Loco. Tú lo que tenés que cortarte es esa cola que está mal tramada. Ponte de papá de caracol pues se están cayendo los cabellos. Está pasando feo. Ahorita tú eres una pasiva con esa cola atrás. Ok, ya vamos a seguir. Es verdad. Ay, Dios mío. Está bien, mi amor. Diga, algo que no le gusta a la persona que le hay que dar al lado. O sea, ¿dónde vamos a hablar de Camila? Algo que no me gusta de Camila. Ajá. Ay, mi madre. Ahora es la polla. Tú ves el tipo de... Exacto. Qué... 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 Tú no puedes decir nada de camisa, mi amor. Tú no puedes decir nada de camisa, papi, oíste. Te tapas. Es con la silla que lo guarda. Es con la silla que te guarda. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A que tú viniste? ¿A que tú viniste? Suéltame. ¿A que tú viniste? Suéltame. ¿A que tú viniste? ¿A que tú viniste? Pero tú te vas jodiendo, Vito, pero ¿a que tú viniste? ¿Tú sabes que yo vine? Pero dime, ¿a que tú viniste? A ver a mis primas. A ver a mis primas, es un ensayo. ¿Cuándo te jodes? Pues vaya este día y entonces, porque usted no está en el video, güey. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que le rompo la camisa de ahí a ahí. Le rompo la camisa de ahí a ahí. ¿Qué va a dar con la silla, oye? ¿Con la silla no? Yo te voy a dar hasta con los pies. ¡Gracalo! ¿Qué va a dar con la silla? ¡Coño! Ven, sal. Mira, voy a fracasar aquí. Me van a tener que quitar toda la marca, con todos los cuerpos que le voy a dar. Las marcas se me van a ir. ¿Y tú tienes? Oye, yo tengo dos manos y dos pies. Te voy a dar como las congas, eh. Nos vamos a matar como dos perros, eh. Yo te pongo a mitad de la tía. Sí, está bien. Con una mera de boquita. Vete de ahí, muchacho. Busca tu paz mental. Hay psicólogo gratis. Ay, no sé con lo que él te va a confeder. No, yo soy de interrumpir y por la salud de mi madre que lo saco, oíste. Me estás haciendo perder la paciencia. Míralo. Que lo déjeme tu paz. ¿Tú vienes que lo trajiste para acá? Sí, mi amor, pero no son formas, porque ella lo trajo. Claro, porque uno lo está saludando en el mar. Yo no sé de qué le sale este odio. Imagínate que él le haga eso delante de otra gente. Delante de otra gente. No, y gracias a Dios, oye. Gracias a Dios que no vino Jeremy, porque Jeremy no coge esa. Jeremy le da su trompa y de ahí. Ah, no, está bien. Por eso mismo estoy chanceando. Pero cuando me des para darte que te guada, hasta que no te veas, no me guanquita de ahí. Es sangre que quiero ver. Ah, sí, pues ven, dame. A mí me dan por atrás. ¿Me quieres dar por atrás? Tú, vamos. Vamos. Yo no dije lo que no me gusta de José. Lo que no me gusta de José es que él, yo siento, que tiene que valorarse como persona. ¿Por qué? Ay, pero él lo está haciendo. Él lo está haciendo, pero, pero, ¿qué pasa? Que cuando él sabe que esos ciclos que él pasó, que él ya soltó, se están repitiendo, él no reconoce que no tiene, o sea, no, esto no lo puedo permitir de nuevo. Aunque él sabe que ya se están repitiendo de nuevo. Ah, el mismo patero, yo lo abro, ¿verdad? Lo mismo digo de José. No, de Eric, que no me gusta. No sé yo. Ah, cuando él le da con ponerse con su actitud. Él está muy bien ahora, y a los dos minutos está como quillado, que se quiere ir para su casa, que le da actitud a uno. Y yo dije, ¿y entonces qué es lo que este tipo de monta? No, pero la cosa es que yo estoy normal. Literal. Así fue ayer, así fue ayer, fuimos a cena. Y dije, ven, Eric, vamos a ir a cena, qué sé yo, para salir. Estábamos chiles y yo, que yo te dije a ti, pero tú no fuiste porque estabas en el gimnasio. Y él se quedó en su cariño, entonces con su actitud ya estaba muy tranquilo. ¿Te refueres con directo? No, mira lo que pasó, para que no se malice él. Ah, no, porque no daña la grabación, Camila, así no se puede. Mira lo que pasó. Así no se puede. No, ese no se escucha aquí, tranquilo. Ah, bueno, dale. Mira lo que pasó, que él me dijo, mira, en tal lado. Y yo estaba en mi casa de aquel lado, porque tú sabes que esto queda lejísimo de aquel lado. Y yo le digo a él, ah, mira, vamos al lugar de aquel lado para aprovechar. Y yo estaba mentalmente preparado a que iba de aquel lado. Y me dice, sí, ven, qué sé yo, que yo le iba a aportar bien, voy a pedir el Uber. Pero en el de aquel lado, el de Naco, y ya así, ¿cómo fue, mi amor? Que tú eres bonito. Le dije, no voy, mi amor. Y me trancó. No, no me dio ni hubo, él me trancó. Dijo, no voy. Y le cerró. Y salió ayer. Del medio, con la que nunca grabarías. Con yo mismo. Tienen que decir uno de ellos. Con yo mismo, que no sirve. Dame, me. Vamos a no ser coche en el audio. Dame, me. Eh, ¿con quién yo lo grabaría? Tú no vas a grabar ni contigo a mí, ma. Ni contigo a mí, ma. Yo no sé, yo grabaría con todo el mundo, en verdad. Yo grabaría con todo el mundo. Yo también. Yo lo que sí relacionaría el contenido de esa persona con lo que yo haría. Dame, él va a grabar con una ratita, le doy. También. Esa loca. Si este video sale, va a coger YouTube conmigo. Va a tener seguidores, por fin. Yo no tuve que este video, tiene redes sociales. Ay, mi amor, también. Porque Camila va a Nueva York y todo el mundo la dice, ay, mire. Pero a ti nadie te conoce, niña. Ahorita tú ni visa tienes. A ti nadie te conoce. Ahorita tú ni visa tienes. Yo tengo más visa que tú, mi niño. Pasa y amor. Y por qué yo te pongo un sofoco, un pájaro como yo. Te tienes sofocado. ¿Sofocado? Un pájaro como yo. Ven, déjame yo grabar. Te voy a regalar una historia, una historia. Te voy a regalar. Dale, ven. Señor, vayan a seguímelo a él. Mira, 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 tú eres loco, 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 Me estás invocando, me estás invocando. ¡Ay! Dale, mi amor, vete. Sí. Vete en Uber, que tú no tienes tu carro aquí, muchacho. Eso sí que si hubiese roto esa cámara, sí la paga. No, pero no me importa. Era la cosa que le va a caer. Esa cámara no va a parar. Mi amor, termina ese DI, mi hermano. Termina ese DI, mi hermano. Termina ese DI, mandito. Ven, dámelo, ven. Ven, ven. Ven, dámelo. Dejé, estás chispeando y robando cuartos. Que has llegado a los chisperos. Has llegado a los chisperos. Mira. Sí, mi amor, vete. El dinerito y vete. Por favor. Mira, y tú andas con la gente así, con esos cuartos. Estás chispeando. Claro que un chispero rojo. Cuidado. Esos son los que cogen hombres por atrás. Así que esto. Mi amor, pero vete y te va. Sigue la pregunta, por favor. No, yo voy a pedir mi Uber y mi abuel. Mi abuelo. Yo me abuelo, yo voy a pedir mi Uber. Mencioname dos personas de redes que te gustan. Eh, Jessica Judy. Ay, sí. Jessica. Mira, yo hable con ella por llamada y todo. Yo voy para mi abuelo. Me encanta. Jessica Judy y Eileen también me encantan. Eileen es muy dura. Ella es muy bonita. Pero, ¿cuál fue la pregunta? ¿De qué me gusta? No sé, colaboración. Ah, con Jessica Judy no, con Eileen tú sabes que es el lado. Sí, pero a mí me gusta mucho su contenido. Ella es con Jessica Judy y me gustaría colaborar también. Ay, Dios mío. Lo voy a seguir. Jessica Judy. Sigan hablando ustedes de lo que piensen las otras. Pero, Jessica Judy. Jessica Judy, Eileen. Y, ¿cómo que se llama este? Que de allá también, eh... Ya no hay más de allá afuera que a mí me gusten. Ay, mucho. Está la aventura Twin, pero dime tú. Exacto. Ellos son de uno. Jessica Judy. Ay, yo sé que hay otra gente ahí. Ay, está muy bonita. Ay, también está Raw. Raw Fría. Muy bello. Ay, muy bello él. Me encanta. Tú colaborarías para hacer un tiktok. Eh, déjame ver. Ay, Dios mío. Yo siento que yo... Ok. Sigue, sigue. Que eso es lo que me han hecho por amor. ¿Por amor? Algo así loco. Prenta 80 mil pesos. Ay, santísimo. Y que nunca me lo paguen. Ay. A mí no me lo han pagado. No, tú prendaste 80 mil pesos, pero fue 80 mil. Mi amor, 80 mil. 80 mil pesos. ¿Y tú tienes más? 80 mil pesos. Es que nunca me lo vieron. Déjame ir juntos. Eh. Mi amor, esa tarjeta no... Mi papá viene en un autoconcho. Sí. Yo mismo también. ¿Y tú? ¿Por amor? Por amor, por amor. ¿A cuánto acuerdos? Ay, no. Pero tienes que respetarte. No, de verdad. Mi amor, no me hagas eso. No, de verdad. En un tiempo, en un tiempo, en un tiempo... No, en un tiempo, yo llegué... Diablo. En un tiempo, yo llegué a salir con alguien. Y yo vi conversaciones. Y yo me quedé ahí. ¿Y yo le voy a pedir caso a este? Camila. No, pero tú sabes que uno está a ser loquito. Oye, yo estoy loca. Pero después, después, yo... Como que os vié ese y solté a todo el mundo en banda. En ese sentido. O sea, solté eso. Y también... Y también los más locos viajaron de una ciudad a otra. Ah, usted fue de los soltán. Tú no tienes para... Para tener un pego que es marido, tú. Ay, no. Yo me voy para mi casa. Te voy a pedir mi hijo. Mi amor. No venía aquí. Camila, le vino con esa papaya contigo. Eso está para coger mi hijo contigo. Camila. Porque tú no tienes hijo. Mi hijo, pero... Mi hijo, si yo no hubiera querido... No hubiera venido. Ellos vienen por Camila. Oye, yo le escribí a Camila. Ella me preguntó qué es. Él es hermana de Camila. Porque no te voy a fallar. Yo te lo dije a ella. Tiene un pie malo. Ella es su cotón. No, está bien. Ay, muchachos. Cállese la boca. Tanto que joder. Pero yo no te ofendo porque estoy un... Romano, yo no te digo nada. Ven, que te voy a grabar yo. Mi amor. Dale, dale. Hay que subirlo. Yo lo voy a subir ahora a mí. Me lo voy a subir. Jodiendo mucho. Y a mí yo... Yo estoy muy de lado. Míralo ahí, mi amor. 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 Cuidadito conmigo, cuidadito conmigo. Conmigo conmigo. Cuidadito conmigo. Cuidadito conmigo. El... Policía Nacional Chipero aquí. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Grábalo. Grábalo. ¿Sí? Grábalo. Ey, ey. ¿Qué es lo que tú dices? Ey, ¿qué es lo que tú dices? Dale, grábalo. Es un live que voy a hacer, es un live. Vamos a matar hoy, a que es un live que vamos a hacer. ¡Mirá, mi amor! ¡Mirá, mi amor! ¡Eh, ya! ¡No, pero dime! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No me la dais la camarita! Mi amor, vete a chimpiar para tu casa. Vete a hacer algo por tu vida. No me ha visto chimpiando. A mí no me señales. No me señales Gracias por hacerme ese maldito show Gracias, porque él fue el que está empezando Nadie está empezando Mi amor, vete ya Discúlpame Maldito loco Tú sabes que a mí se tiene un problema en la mano A mí A mí se tiene un problema en la mano Dale mi amor Te quiero mucho Te quiero mi amor Fluye, crece Crece Mi amor Mi amor Terminaste de ahí Arranca Eso así La gente que no sirve hay que sacarlo así Mimito Porque no sirve No sirve No sirve No sirve No sirve Si me toca Ay, 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 ay ¿Qué va a ser? Méteme la mano Lo quiere agarrar también el hueco Él me quiere agarrar el hueco mínimo ¿Quiere agarrarme el hueco? Sí, qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto el cuarto y una correa, mi amor De la Duarte Yo estoy mal Yo estoy mal Cuidadito con el niño Cuidadito con él Cuidadito Cuidadito Eso es lo que yo mambo No me puedo ofender, mi amor Que tú sabes que tú no te vas a poner la mano Vete a pagar el dinero que debes, mi amor Camille, mira Me voy a ir de aquí Mi amor, mira No, de verdad Yo vine por ti Es una falta de respeto Porque yo no le falta respeto a nadie Yo no le falta respeto a nadie Hermano, yo no me lo saludé y ya usted Y punto Y pregunté quién tú eras Yo dije ¿Y este quién es? Hermano, que se vaya Váyase Váyase Yo se lo digo Tú sabes que te quiero mucho, Camille Pero otros videos así en la... Ay, no, no me ofendo Porque tanta gente me dice eso Te quiero, mi amor Mi amor, pero vete Tú no te ibas Una pregunta No es la pregunta Vete, mi amor Pero vete Ah, bueno No puedo seguir Mi amor, vete pa' White Club Pa' Dollhouse Porque tú no c***o Algo en tu vida Pon un eibar Pon un eibar a tu chapeadora o algo Porque solo que tú nada más tienes chapeadora Ya, ya Ah, otra pregunta, mi amor Te digo algo Eso no va a funcionar como quieras Claro, porque nada más estamos peleando Pila por él Ya, ya, no, mamá No, 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 no Pero míralo a él Él dice que se ve y se queda aquí Porque es que él busca aquí Hermano, ella no es familia, tío Porque si fuera familia, tío Tú hubieras respetado su tiempo Y tú no lo estás respetando Usted no es familia de nadie Otra vez va a seguir con... Es que eso no lo ofende a él, muchachos A mí no me ofende esto Con lo que me han tirado en la red A mí, ¿qué me importa? Está bien, sí Pero no es obligado a cambiar el presente Está bien, mi amor Pase amor Pase eso ciego No, yo lo subí Rompéselo a mí que yo grabe esto Yo lo subí Está bien Rómpeselo el celular a él Ven, rómpeselo Rómpeselo el celular Rómpeselo el celular, ven Rómpeselo, ven Te pago para que se los rompa Rómpeselo el celular, ven Ven, rómpeselo el celular Te pago Rómpeselo Rómpeselo el celular Que eso no lo compré yo Con mi dinero y con mi esfuerzo Lo compré yo A ti te lo pongo a la cabeza Cállese la boca, maldito loco Cállese Si tú no quieres que te rompa el teléfono Mi amor No lo topes No lo topes No lo topes No lo topes No te borres, no borres Adelante, mi borre No borres nada Yo lo voy a dejar Porque ese es mi breve Y tú me tocaste a mí No lo vas a borrar, mi amor Y si lo quiero coger Cógelo de ahí ahora Cógelo 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 Que hay una sorpresita Cógelo Mira, tomé un trompón Tomé un trompón Lo voy a dar un trompón Cállese la boca, mi hermano Vaya ese de ahí ladronazo La chica de cia Se le ha trobancho Sal a mi cortao Eso no es lo que tú tienes que hacer Decime Tú eres lo que le tiran a las pajaritas Tú eres vica, niña Mi amor, tienes que ir a chequear Tese donde algo el doro Donde una gente Oye Para eso que tú sirves A mí me gusta que me ofendan así Pero dile a él, Camila ¿Por qué es el que se está metiendo? No lo voy a borrar Es que él no se va ahí No Y lo subí Y lo subí Y lo subí Y puse chispero también Búscalo en mi red Que lo puse chispero No me importa No me importa Pero me dio la gana de decirte eso Y por qué tú me pones la mano No, como yo Vamos Vete a ponerme una demanda Yo no lo voy a borrar Con mis redes Póngela Y yo te he encontrado demanda Con todo lo que tú me tocaste a mí Que no me toques Si me toques Te voy a tocar ahí Ay Te voy a tocar ahí Ay, mi mamá Sigue jodiendo Ay, ya, Dios mío No lo voy a borrar Es una falta de respeto Mi amor, el poloche es nuevo El poloche es nuevo, mi amor De dos pesos Ay, bueno, está bien Pero es mi poloche De dos pesos Los tíos son cuatro por nueve noventa Porque tú no tienes cuartos Para comprar un pasta de cobones Como eso Esa es mi seguridad No, porque yo no le puedo dar Yo sí, tú sí le puedes dar Está bien, pues no me toques Él no es maricón Ya Pero andan juntos Y qué importa Porque hay gente con maricón Yo soy maricón No Ah, también, Camila Tu propia familia la ponen esa No, no, yo mismo No, porque estoy en el final Mi amor Míralo, Eri Miren, tiene que hacer tu manicure Te come todas las uñas De la ansiedad, parece Míralo Yo te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Míralo, míralo, míralo Le faltan las uñas Yo estoy mala Pero dile a él, Yelitza Yelitza es la culpa de él Míralo Tanta vaina que yo tengo en la cabeza Yo lo borré el video No está en la cabeza Ya no lo borró nada Que no te... Búscalo en la historia Búscalo en la historia Tú para ver que no está ahí el video Dale Gracias Tenía que hacer al principio Él no lo tiene No lo tiene Mira, no lo tiene Ya, mira, de verdad No lo tiene Yo nada más subí mi host y ya más nada Te digo la verdad, Camila Tú digas que viniste con ellos Y tú puedes entrevistar Eso es lo que ustedes van a hacer Fracasar en esta vida Eso es lo que hacemos con los culpitos Fracasado está haciendo tú ¿Se va a seguir con el video o qué? Vamos, pero dile a él que se vaya Porque ya borramos el video Ya Ah, bueno, bye Ya van 10 veces que le dicen bye bye Yo me voy, mi amor Yo te respeto mucho, mi amor Ay, no, yo me voy, Camila Pero a mí, mi amor No me vuelvo a invitar Ya me voy Nunca un video, vámonos, arranca Nunca... Yo voy a pedir mi Uber y ya Pues yo vengo con la mayor disposición Mira... Oye, yo voy a pedir mi motor Le dije No me tope No me tope, vámonos, mi amor Y tú mira Cuídate, mi amor Es mi vida Es una broma Es una broma Saluda a la Mauri Ben ¿No sabes? Yo me asusté porque Me voy a dar de verdad Te di un portaje Y tú eres primo de Cambria Ay, y ahora Ay, y ahora Ay, y ahora Y tú mira Tú no eres corta par de aparte ¿Y ahora? Diablo, eres Y tú sabías de la broma Y te lo digo Es una broma Pero tú eres guapo De verdad No, ya, ya Yo estaba calmado Por un momento A mí como que se me olvidó La broma Y yo como que le quería No, yo le iba a dar trompa De una Pero yo no cojo esta No, y si se mete con dos Tú sabes que yo Que llevaba todo Pero mucho duré Yo Vamos a tener pegas De esa parida Y gracias a Dios Que ya eres minuto aquí Dime No Si ya eres Me tuve ahí El video no dura Ni dos minutos Señores Espero que les haya gustado La broma a José Se burló a Mauri A Mauri Se burlaron Suscríbanse a los canales De los tres Síganos La yukita Que tiene su canal nuevo Comenta Suscríbete Dale like Si quieren ver más broma Es que son Es que sí Es que sí Y es sí Yo no lo puedo creer Es verdad Y la gente nunca me ha visto En esa forma Porque yo no me pongo así Nunca No, y ese tipo me sacó de quicio Sí, me tenía alto Era darle trompa Era Dos minutos Me lo hubiera lleno de trompa No, pero si este no me hubiera agarrado Una trompa Yo le hubiera dado Guay Durísimo José se volvió un macho De verdad Era coño Pero ya cuando te pides Estás hiciéndome Uno saliendo de las radios De tres aos A venir para acá a grabar Yo por Camila Un hombre tan bien hecho y derecho Contra Camila o cojo De verdad No, Camila o cojo No, fue que tuvimos una vaina anoche Mi amor Yo estaba cojo Yo lo que es cuando uno En un video Pero en fin Gracias Gracias Que historia es bonita Oíste No me dio el peso